DATOS PERTURBADORES QUE NO CONOCÍAS Un hombre les enseñaba trucos y acrobacias a las ratas para poder sobrevivir, ya que no tenía dinero. Tiempo después le ofrecieron un trabajo en Nueva York, para que controlara a las ratas de la ciudad, y así acabar con la plaga. Al principio convivía en armonía, esperaba y tomaba su asiento en el metro, recogía un poco de basura para comer. Todas las personas y animales de la zona lo querían, y hacían pasos insanos para que no se los cenara. Hasta que de un momento a otro su personaje lo consumió, y se terminó convirtiendo en Ratna. Hasta la fecha reporteros lo han visto en las alcantarillas, entrenando y domando a un ejército de ratas para gobernar el mundo, y filmando Ratatouille 2.